¡Hey! ¿Qué onda chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al 200. Pues ya este fin de semana salió de manera oficial la expansión de The Regging Tempest y eso quiere decir que inicia un nuevo formato en este bonito hobby del Chugi. Y es por eso que les traigo las que serán para mí las 10 cartas más importantes en este nuevo formato. Tengo que aclarar que este no es un top. Eso quiere decir que el puesto número 10 no es menor que el puesto número 1 y el 2 no es el puesto mayor a el puesto número 8 o por algo así. Las 10 cartas que van a ver en este video todas son muy pero muy buenas cartas ya sea de Main Deck o de Side Deck. Iniciamos esta lista de las 10 VIC o sea Very Important Cards del nuevo formato de The Regging Tempest con la carta Necrobally. Vamos a hacer para un ladito para que aquí la vean la carta Necrobally. Sí, este formato consiste en más monstruos fuertes, en hacer combos con más monstruos y reciclar a esos mismos monstruos. Entonces Necrobally va a impedir a todo eso, va a bloquear a barajas como el Infernoid, al Daigusto Emerald de los Zodiac, al ABC, al Mermel, en fin, de barajas que va a bloquear. Al Blue Eyes también que está muy fuerte, sigue estando bastante fuerte. Entonces Necrobally es una carta muy buena si tú la puedes jugar de Main Deck o incluso de Side Deck. Te la recomiendo bastante. DD Crow es otra de las muy, pero muy buenas opciones para tu baraja en este nuevo formato. ¿Por qué DD Crow? Nuevamente les digo, es un formato de monstruos en el cual los mismos monstruos se empiezan a hacer efectos de que se metan del cementerio al campo o reviven del cementerio al campo para poder invocar ya sea Synchros, ya sea XYZ, ya sea Fusiones, lo que tú quieras. Incluso hay una que otra carta mágica y de trampa que se puede remover y hacer alguna otra cosa o como la magia de los Metalfoe que se recicla y sigue dándole vida a la baraja del Metalfoe. Pues DD Crow va a poder contra todo eso. Sí, DD Crow vas a poder aventarle, le removes la trampa, la magia o el monstruo que te esté dando muchísima batalla. Puedes bloquear al Norden, puedes hacer que a lo mejor los Infernoids se vean un poco más atorados de que ya no me acompleto para remover tres Infernoids, tendré que remover uno de la mano que no quería. Alguna cosa de esas para el ABC también, removerle una pieza del ABC para que no metan a la fusión. El Daigusto Emerald que selecciona tres monstruos para poder reciclarlos. Reciclarlos de los Zodiac, pues sale a ventas DD Crow y ya ahí se quita todo eso muy bonito. Entonces DD Crow también es una muy buena carta que probablemente se vea a dos en Psydeck o a uno. En esta lista también está la carta de Flying C. Sí, esta carta que principalmente se busca como Psydeck para lo que viene siendo los Zodiac. Sí, que esta baraja que ya por fin está al alcance de nuestras manos y que muy probablemente te vas a topar en primeras mesas de un regional o de un YCS. Bueno, pues Flying C es una muy buena opción para contrarrestar a ese deck para que evite estar invocando, invocando, invocando monstruos. Y así pues Flying C ya te lo vas a quitar y te va a dar un turno extra. Entonces Flying C es muy buena carta que puedes jugar a tres en tu Psydeck. Y pues vas a, no nada más a los Zodiac, puedes bloquear incluso a otras barajas que abusen también de lo que viene siendo el X y Z. Si ves que tu oponente puede jugar, por ejemplo, para la ranita, bueno, pues la avientas y ya no hay ranita. Y pues tú puedes empezar a reciclar o bueno, te da un turno de vida para que tú puedas hacer tu jugada y hacer uno de acá o establecer una mesa muy fuerte. Entonces Flying C se une a esta lista de las B.I.I.C. O sea, pero no importan cards de este nuevo formato. Max C. Ustedes dirán, pero Max C ya ha estado siempre en el formato, siempre ha sido buena carta. Bueno, pues también se gana su lugar en esta lista porque Max C es una carta tan fuerte ahora en este formato. Bueno, nuevamente les digo, es un formato en el que ustedes tendrán que hacer muchas combos, ya sea como el DDD, que tiene que hacer un combo bastante amplio. El Stelzodia, que tiene que hacer muchas invocaciones especiales. El Metalfo también tiene que recurrir a lo que viene siendo el péndulo y luego puedes hacer fusiones y todo eso. El Burinavis, el ABC, el Dragón, este... No, vean todos los DDD que hay el Mermel. Entonces, todos son cartas, todos son comida para el Max C. Así es. Entonces Max C se une a esta lista de las cartas que serán muy, muy fuertes en este nuevo formato. Y si tú eres nuevo en esto, Yugi, y no sabes qué baraja hacer, Lo primero que te voy a recomendar es que tus dos primeras cartas de cualquier DDD que vayas a realizar en un futuro sean Max C. La siguiente carta no podía faltar en esta lista. Es nada más y nada menos que Dimensional Barrier. Esta carta que se está jugando ahora forzosamente a tres en cualquier baraja. Y eso es por su gran capacidad de poder bloquear un turno completo a tu oponente de cualquier jugada, incluso dándote el duelo si tu oponente no tiene más salida a eso. Si tú haces cualquier combo y colocas boca abajo la Dimensional Barrier, estás totalmente seguro que ya no te van a hacer ni OTK, no te van a poder hacer alguna jugada grande, porque Dimensional Barrier le va a decir no, no, no y no. Entonces esta carta se está ganando su pedacito de cielo en la banlist y obviamente se ganó su lugar en esta lista de las mejores cartas de este nuevo formato. Y si tienes dinero, pues te recomiendo que te compres tus 3 Dimensional Barrier. Crystal Wing Synchro Dragon también está en esta lista. Como ya se los estaba diciendo, Es un formato en el que entre más monstruos fuertes con mucho efecto, que bloqueen de tu oponente hacer alguna cosa, mejor será para ti establecer esa mesa. Y pues cualquier deck lo pueda hacer. El DDD, los Burninavis, el ABC, ahora los Zodiac, los Metal Foam. Todos ponen monstruos muy, muy molestos en campo. Y por eso este monstruo se gana también su pedazo en esta lista, porque si tú logras invocarlo de primer turno, y tu oponente no tiene una salida rápida contra Crystal Wing Dragon, pues se las va a ver muy difíciles poderse quitar este monstruo, porque tiene 3.000 de ataque y todavía niega efectos de monstruos. Entonces obviamente le vas a negar el monstruo clave de su jugada. Y pues ya, tu oponente va a ser como que fuck it, o sea ya no puede hacer más. Entonces Crystal Wing Syncro Dragon es muy, pero muy buena opción también para este formato. Si te gustan mucho los Syncros, te recomiendo y que lo vayas comprando ya ahorita, porque está subiendo muchísimo de precio, pues te recomiendo que lo juegues mínimo a 3. Y si puedes como car 1 o 2 de primer turno, bien por ti. Otra carta que está también en esta lista es nada más y nada menos que Ghost Ogre and Snow Rabbit. Sí, esta cartita que destruye cartas cuando se le antoje, cuando se activa algún efecto. Entonces te va a quitar todos los monstruos para empezar a hacer combos. Entonces es una carta que se está utilizando mucho a 2 o a 3, pero más a 2 de main deck en cualquier baraja, porque así el Zodiac va a detallar un monstruo para invocar otro monstruo de manera especial. La avientas la Ogre y ya no invoca nada. O los Metal Foam que hacen efecto, se lo avientas y ya no hace nada. Los nuevos Péndulos también que hacen algún efecto también como los Metal Foam, los magos esos nuevos, también se lo avientas y no hacen nada. Muchas cosas que puede parar la Ghost Ogre. Muy, muy buena carta. También te recomiendo que hagas un mini combo entre Juerd Max C y Ghost Ogre de main deck para que lo robes con la Max C y así sigas robando cartas y cuando veas que algo se está saliendo de control, le avientas la Ogre y ¡Órale, putillo! Entonces Ghost Ogre es muy buena carta también para este formato. La siguiente carta estaba un poco indeciso en si debería ponerla, pero estaba entre Cosmic Ciclón y Twin Twister, pero al último me convenció más Cosmic Ciclón. ¿Por qué? Nuevamente les digo, como les he estado repitiendo todo este video, el formato, este nuevo formato de Reckin Tempest se basa más en combinación de monstruos, en poder hacer todos los efectos de monstruos que puedas para poner una mesa bastante fuerte. Entonces Twin Twister no te va a dejar jugar muy bien porque vas a decir, ching, tengo que quedarme con una carta en mano para poder activar el efecto de Twin Twister, ya sea sacrificar una magia o una trampa o sacrificar un monstruo que pudiste haber invocado de manera especial para que pues hagas toda tu jugada, ¿verdad? No digo que no lo juegue en Twin Twister, simplemente creo yo que Twin Twister va a bajar un poquito de jugabilidad en varios decks porque Cosmic Ciclón es mejor, aparte que Cosmic Ciclón remueve cartas, eso quiere decir que le vas a hacer a los péndulos y ya no se van a ir al extra deck, se van a remover y tu oponente se las va a ver bastante negras. Obviamente si tú juegas una baraja tipo Blue Eyes o Burning Navis, pues sí te recomiendo que juegues Twin Twister para que hagan sus efectos en el cementerio. De ahí en más, si no juegas esas barajas, te recomiendo más Cosmic Ciclón que remueve todo lo que se le hinche la gana. Y la penúltima carta es nada más y nada menos que Interrupted Kaiju. Sí, nuevamente les digo, este es un formato en el que donde los monstruos pues tendrán muchísima más presencia negando magia, negando efectos, incluso destruyendo cartas en tu turno, los Metal Foam que se roban monstruos de tu lado del campo se los roban, los Blue Eyes que pues tienden de hacer un gran spam de monstruos, el ABC que te va a remover cartas y se va a quitar y meter más monstruos. Si se fijan, todos, todos, todas las barajas, la rana también que se tributa y niega, o sea, todos, 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 todos tienen algo que ver con los monstruos en este nuevo formato. Entonces, la gente está jugando dos Darkhold y Rayeki de Main Deck. Pero entonces, ¿por qué esta carta Interrupted Kaiju está en esta lista y no Darkhold o Rayeki? Simple. Esta carta de los Kaiju hacen algo que Darkhold y Rayeki no hace. Y eso es quitarte tres cartas solamente de tu deck por el costo de una. Sí, haces el Interrupted Kaiju, limpias todo el campo, metes un Kaiju del lado de tu oponente, obviamente muy débil, metes uno de tu lado del lado del campo más fuerte, le vas a poder pegar a ese Kaiju y le vas a dejar a tu oponente un monstruo de 3,000 de ataque con el cual tenga que lidiar. Si tu oponente en el siguiente turno se gasta alguna que otra carta para quitarse a ese Kaiju de 3,000 de ataque, bueno, pues en tu siguiente turno nada más remueves a la magia de Kaiju, te llevas un Kaiju y te quitas otra vez al monstruo que te estaba dando mucha lata que te dejó tu oponente. Por eso es mejor Interrupted Kaiju. Y eso no lo hace Darkhold ni Rayeki, Darkhold lo activas y pues ya no puedes hacer nada más. Entonces esta te deja un monstruo de 3,000 y toda parte de tu siguiente turno puedes buscar otro Kaiju para quitarte nuevamente cualquier amenaza que deje tu oponente en campo. La gente está jugando, bueno, al menos en los Zodiac están jugando dos Darkhold, un Rayeki y tres Interrupted Kaiju de Main Deck o de Side Deck y muchos otros jugadores también están haciendo lo mismo porque pues obviamente los Zodiac te dejan muchos monstruos en campo, Interrupted Kaiju se los va a quitar y vuelve a hacer la jugada que ya les expliqué. Entonces por eso Interrupted Kaiju se gana el puesto número 2 en esta lista de las mejores cartas para el siguiente formato de The Raid in Tempest. Y la última carta que tengo que mostrar en este bonito video y que es mi favorita y por fin está volviendo al formato y está subiendo de precio como no tienen una idea es nada más y nada menos que My Body as a Shield. My Body as a Shield se está viendo muchísimo más bueno, se va a ver muchísimo más y no es que ya se está viendo porque pues ya es el fin de semana y nunca falta el güey que gasta mucho dinero y ya tiene todo, todo, todo muy caro pero bueno, este se va a ver muchísimo más My Body as a Shield en este formato por lo que ya les estaba diciendo vean todas las cartas vean la lista de estas cartas está Crystal Wing está la Ogra está Interrupted Kaiju esas tres cartas lo están los dos Dark Hole, Raigeki cualquier otra carta que está destruyendo muchas cartas hoy en día pues esta carta de My Body as a Shield se las va a quitar ¿sí? porque si tú eres nuevo y no sabes qué es esta carta su efecto consiste en que pagas 1500 de vida y niegas una magia una trampa o el efecto de un monstruo que destruya un monstruo o monstruos de tu lado del campo y tú dirás pero ¿por qué esa carta y no mejor Starlight Road? incluso Starlight Road me mete un Stardust ¡Wow! yo te diré por qué Starlight Road efectivamente te puede meter un Stardust pero hoy en día el extra de que está muy apretado como para meterle un Stardust para que se meta solamente por el efecto de una carta trampa ahora es una carta trampa tienes que colocarla y esperar un turno completo en usarla otra Starlight Road te pide que sean destruidas dos o más cartas para poder activar su efecto y My Body As A Shield no My Body As A Shield nada más te pide que sea una carta que vaya a destruir un monstruo de tu lado del campo eso quiere decir que si tú activas un efecto y la venta en Ghost Ogre pues tú puedes activar My Body As A Shield y todo sigue como normal tu combo eso es bastante bueno Crystal Wind Syncrodagon lo destruye este My Body As A Shield es mil veces mejor la puedes activar desde la mano es más rápida entonces por eso creo yo que es bueno no creo sé que es mejor My Body As A Shield que Starlight Road obviamente si tú tienes espacio de sobra y puedes jugar Starlight Road y Star Wars pues qué chido pero creo yo que es muchísimo mejor My Body As A Shield porque pues puedes negar los dos Darko el Ray Geki la Interrupted Kaiju este los efectos de monstruo que te nieguen algunos niegan que el efecto de ese monstruo destruyelo pues te lo quitas ese wey y no te va a negar mi madre entonces ahí está My Body As A Shield como para mí la carta favorita de este nuevo formato y bueno Shavisa hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado recuerden de darle manita arriba y también de comentar en la parte de abajo qué otras cartas creen que ustedes deberían de haber estado en esta lista o qué otras cartas creen ustedes que vayan a ser muy buenas para este nuevo formato recuerden de suscribirse a este bonito canal también recuerden que en seguida de la suscripción aquí abajito está una campanita piquele ahí para que les llegue una notificación de cuando yo ya subo video y ahora tú si me estás viendo desde tu celular o desde una iPad o cualquier dispositivo móvil ya está la opción de guardar sí así que ya puedes guardar este video lo puedes guardar en tu dispositivo y verlo donde tú quieras sin la necesidad de conexión a internet nos vemos en la próxima que les vaya muy bien en este fin de semana y recuerden que eso solamente es un hobby así que siempre hay que divertirse les dejo en la pantalla también más videos por si se quieren seguir entreteniendo con mi cara nos vemos en la próxima ahora sí ¡Poing!